Esta es información que te puede servir. Si recién me recuperé de COVID, ¿cuánto tiempo debo esperar para la dosis de refuerzo? Bien, pues la tercera inyección suma más protección contra la enfermedad grave, que hay que tener en cuenta según los científicos y las autoridades sanitarias de diversos países. Más de 386 millones de personas han sido diagnosticadas por el COVID-19 en el mundo hasta el momento. Desde noviembre hubo nuevas olas de la pandemia por la explosiva circulación de la variante de preocupación Omicron del coronavirus, que fue detectada en África y luego se propagó al resto del mundo. Por sus características, la variante afectó a más personas, incluso a aquellos que ya habían recibido el esquema completo de vacunas. Y es ahora el momento para que los recién recuperados del COVID-19 accedan a la dosis de refuerzo. La doctora María van Gerkshoff, responsable técnica de COVID-19 en el programa de emergencias sanitarias de la Organización Mundial de la Salud. La OMS dijo que una razón del fuerte aumento de los casos de infección por la variante Omicron en las últimas semanas era su potencial de escape inmunitario. Esto significa que la gente puede infectarse tanto si ha tenido una infección previa como si se ha vacunado. Hay que recordar que las vacunas son increíblemente eficaces para prevenir enfermedades graves y muertes, pero no previenen todas las infecciones y no evitan toda la transmisión posterior. Así que sigue siendo absolutamente crítico vacunarse porque salvará tu vida, pero no previene todas las infecciones o la transmisión. Hay diferencias en las recomendaciones sobre cuándo darse el refuerzo si se tuvo COVID-19 recientemente. En Estados Unidos van a negocios de hamburgueserías a aplicarla. El 13% de la población mundial ya se dio la dosis de refuerzo para aumentar la protección de las vacunas contra COVID-19. Pero hay diferencias entre los países el momento en el que el refuerzo se debe aplicar si la persona recientemente tuvo la infección por el coronavirus. En los Estados Unidos, las autoridades de salud federales recomiendan que toda la población se vacune y se aplique el refuerzo, independientemente de que haya tenido COVID-19 en el pasado. Allí, el 64% de la población tiene el esquema primario completo. El 27% se aplicó el refuerzo. Más de la mitad de los estadounidenses con el esquema de vacunación completo que cumple los requisitos para recibir el refuerzo aún no lo ha recibido. Con base a la evidencia científica, se sabe que una dosis de refuerzo es más confiable y efectiva que una infección natural. Porque si bien el sistema inmune desarrolla cierta protección contra el virus después de tener la infección, los beneficios de esa inmunidad natural pueden ser limitados. No hay una prueba confiable que pueda ayudar a saber cuál es el nivel efectivo de esa inmunidad natural después de haber tenido la infección. Al aplicarse la dosis de refuerzo, el cuerpo aumenta sus defensas incluso más rápido que la primera o segunda vacuna en cuestión de vías. Por eso es importante esta vacuna de refuerzo. Gracias. Mi nombre es Mauricio Lira. Excelente jornada.